¡Otra! 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 ¡Otra ¡Dinamix! ¡Dinamix! ¡Si no son de plástico, petejo! ¿Quién queda recente? ¡Ll во ! ¡ правASTito! ¡ 스� firmase! ¡SPIRE! ¡ SLAPE! ¡SPIRE! ¡REL Buffalo! ¡12! 2! ¡3! 4! ¡6! ¡Stato sin 2016! ¡6! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dinamic! 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 ¡Sí! ¡Dinamic! 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 ¡Cobra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dinamic! 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 ¡Se la comes! ¡Se la come! ¡Ah! ¡Aprovecharemos! ¡Ellonio! 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 ¡Liebamos! ¡Aprunte! ¡Diga a su madre, punto! ¡Una piche en la diferencia! ¡Diname! 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 ¡Otra! 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 ¡Dale, cariño! ¡Dal... ¡Dal... ¡Otra! ¡Dal... ¡Liro! ¡Dal... ¡Dal... ¡VENDE! ¡Ellonio! ¡Atra... ¡Girá! ¡Girá! ¡Yéntate el pendejo! ¡Así mero! Así es, así es El aplauso para Diney Venturi Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro! Solo solamente así Sí se puede, sí se puede Omar Omar Si se puede, si se puede, Omar. Si se puede, si se puede, Omar. O sea, no se puede, Omar. ¡No mames, Blake, un pedo! ¡No mames! ¡Un, dos, tres! ¡Pincha, refe, del trípico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!